Bienvenidos a ND Noticias. En nacionales anunciaron que el 22 de diciembre comenzará la construcción del canal de Nicaragua. Las primeras obras consistirán en carreteras auxiliares y en puertos, según explicó el vocero de la comisión Telemaco Talavera. Se informó que no se usarán explosivos en el lago de Nicaragua para su construcción. En la presentación realizada por Wok Wai Pan, Subdirector General de Construcción de HKND, los cambios se realizaron por razones medioambientales y sociales. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, hizo público su patrimonio tras la polémica por su mansión. La declaración incluye cuatro casas, un departamento, cuatro terrenos y obras de arte y joyas. En fama, la duquesa de Alba falleció a los 88 años. La mujer, que era conocida como la persona con más títulos del mundo y por ser una rebelde, murió a causa de una neumonía. La misa Honduras, María José Alvarado y su hermana fueron sepultadas en Santa Bárbara. Se esperaba que este jueves fueran remitidos a prisión los presuntos homicidas de las jóvenes. Para informarse de estas y otras noticias, pueden ingresar a www.elnevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.